Cecilia Moreno que nos presenta a Don Burro, quien está dispuesto a votar. Hola María Cecilia. Gracias Amanda, me encuentro precisamente en pleno centro de la ciudad de Guayaquil con el colegio Ana Paredes atrás. Pero yo pregunto aquí mis amigos presentes, ¿tienen ya su cédula? ¡Sí! Perfecto, pero quien también tiene la cédula es aquí, este animalito, Don Burro Real, mi querido Daniel. Cuéntame un poquito porque Don Burrito ya votó también. Por supuesto, venimos votando el cantor San Borondón, que él es oriundo, y tuvimos un pequeño problema con las fuerzas de la ley, pero les hicimos entender que realmente esto es algo ciudadano, cívico, esto no es proselitismo político, sino que es el rescate de los valores ya perdidos en la ciudadanía y es el momento de ejercer el voto con estos valores, que es el civismo, la lealtad, cero corrupción, la inteligencia, la moral, la ética, que es lo que necesitan los candidatos tener. Pero coméntame algo, ¿Don Burrito está en contra de las personas de pantalla, de los artistas, de los cantantes? ¿De aquellos que quieren ser asambleístas? No, nosotros respetamos totalmente las profesiones, pero eso sí, que le demuestren a la ciudadanía sus capacidades. Daniel, te entregamos entonces la cédula a Don Burrito. Véngase para acá, mi querido Johnson. Nos quedamos aquí con Don Burrito y Sammy. Tú regresas a Estudios y yo también voy a ejercer mi derecho al voto, así como Don Burrito también. Vamos a Estudios.